Muy buenas, aquí estamos con todos vosotros un día más, aquí en el Howard Legacy. Espero que os guste. Hoy supongo que haremos algo de misiones, algo de pasadizos secretos, algo de aventura, algo de magia. Y sobre todo mucha diversión y mucha aventura. Así que espero que os guste. Entre 2-1 dentro del juego. Vale, nos quedamos a nivel 16. El día 12 de marzo. Mi personaje ha cambiado, por lo que estoy viendo. Antes no era así ni mucho menos. Mira, el jabalí por ese se le están cayendo las babas. Ha cambiado, es una mezcla entre chico y chica, porque entre gorro y todo lo que me lleva. Bueno, son las cosas que mejor tenían de armadura y de ataque. Bueno, vamos a darle. Continúa tu aventura en Howard y el mundo mágico. Vamos para allá. Gracias. 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 Vale. Vamos a mirar primero el mapa. Que no me acuerdo ya ni lo que tenía que hacer Creo que tenía misiones por aquí Vale, vamos a ver las misiones de aquí Primero Vale, tarea de la profesora Asiste a tal, tal, vale, vamos primero a hacer esta Para conseguirla despelearmos Vale, vámonos para allá Y por aquí Perdonad un momentito Vale, patio del viaducto Ya lo hemos cogido la localización El fin de actuar Esto tiene que ser algo Acabo de hacer algo Falta este de aquí creo Ah, esto va a caer Se quedan todas las encendidas Pero no Esto a lo mejor más adelante sabremos Para qué 1, 2 y 3, 4 Es que no creo que sea por las puntas Símbolos Se tendrá algo que ver seguramente 3 y 3, 6 4 3 hasta 4 ahí No sé de esto de qué será Bueno, da igual Creo que hay un cofre ahí Claro, para pasar por ahí A lo mejor es Todo el secreto ese de ahí Bueno, da igual ¡Rebelio! ¡Rebelio! T T ¡Los T Vale, seguimos por aquí Ah, está allá arriba No, ese no era, es este No aparece nada, tío Vale, vamos a hacer De la misión, de la clase Vale, vamos a hacer Espero que haya podido encargar... Profesora, he completado las últimas tareas que me asigno Bien hecho Entonces ya puede aprender Espelearmus Preste mucha atención El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite Para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme Buen trabajo El maniquí es todo su... Espelearmus Arrebata las varitas y las armas de las manos a la mayoría de los enemigos que las portan También les inflige daño aunque no lleven un arma Vale Me voy a poner esto aquí Vale, protejo es... Protege con diferentes ataques como hechizo Vale, ¿esto qué es? Desmayus Aturda a los enemigos y los convierte en objetivos De que protejo mantén... Pulsado VQ Para lanzar desmayo y contratar a los enemigos Vale, esto es lo de revelar Si, este es el lanzamiento básico Lanzamiento de magia antigua Esta con la Z, sí Magia antigua Con la X Y este otro es Petrificus Totalus Este interpreto se puede atrapar a la mayoría Vale Esta no me acordaba Acércate a un enemigo sin que te detecte Y pulsa F cuando se te pida que lo lances Y esta no está disponible todavía Algo mora Conceso acceso a variedad de habitaciones, recipientes Pero requiere habilidades mágicas Lánzalo con F cuando se te pida Vale, esta todavía no la tengo Vale Entonces Me molaría tener estos huequecicos de aquí abajo Pero no los tengo Parece que ha asimilado bien la técnica Pero siga practicando Espelearmus podría salvarle la vida algún día Perfecto Vamos a por otra misión Esto es lo de Ar Vale, tendríamos que ir ahora para allá Usar el mapa con vela flotante para encontrar el tesoro En el mapa hay un bosque, un puente y varias velas Usar el mapa con vela flotante para encontrar el tesoro Conexiones Desafíos Visiones Así que el hijo diga la verdad ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la misca? Ahora vamos a hacer primero A ver esto Que es prisión del amor Vale, eso lo tengo que hacer Sumérgete en el lago negro y busca el astrolabio Vale, vamos a ir primero Vale, vamos a ir primero Pues de puta madre Ha sido una marcada perfecta F y no me marca ningún lado Me marca el lago Vale, pues marco aquí Y viajo con este Viajo con este Vale En el lago Lo que pasa es que no sé No sé cómo se sumerge La verdad Nunca me he sumergido, creo No sé qué tal me iría en un sitio como este Tía, qué guapo está en esa, ¿no? Mira qué guapas están las jometas Qué chulas Según me he dejado de tener algo Vamos, vamos Espérate Ahí hay alguien ¿Eso que es un bicho? Sí, ¿no? Veo la mano Estoy muy lejos Actio Es pelear He conseguido un gorro Así por la fe A ver, es que no tengo marcado nada De aquí Puede estar en cualquier sitio, la verdad Bueno, bueno Pone por aquí que está Como el que está en el lago negro Y busca nuestro labio Pone un redondelito Supongo que cuando llegue al sitio Me saldrá algo de Eiffel De paso un registro Algo de eso Como he hecho hace un rato Aquí debe de estar El astrolabio de la familia Pinche Smidley Ahora no puedo soltar nada Ahí está Ahí está ¿Ese era eso? No Esto es otra bufanda Allí creo que hay algo Esto es otra cosa Y aquí creo que hay otra cosita A ver Voy a llevar más pasiones A ver Astrolabio Vale Vale Capas y tal Hostia 41 Tengo una de 35 Y esto es 41 Me gusta Más señorier 96 Y 49 Me gusta, me gusta ¿Qué más tengo por aquí? Gorro Tengo el de 38 Este es 39 Me lo quedo Me gusta también el gorro Bufanda 38 Y esas 28 Son 10 más Lo que pasa es que todavía no puedo Porque no llego al nivel suficiente Vale Pues me ha gustado El astrolabio de su familia Quiero mirar una cosa Porque siempre he mirado el tema de La poción y todo eso Pero Yo no sé Cómo se echa la poción Creo que todavía no he usado ninguno No ha hecho falta A ver Pues aquí La G Claro, pero ahora no estoy tocado Era para ver si podía coger eso Pero bueno, no pasa Vale Vale, vámonos ya Dirección para allá Le damos lo del astrolabio Mira, lo de allí del cielo Puede ser que sea hipogrifo Uy, ya no se ve Qué bonita es la cometa azul esa Con las alas Lo larga que es Parece un dragón Vale Esto, esto me bola Si me está molando ya No fue demasiado difícil Hola, Grace Seguí tus instrucciones Y buceé en el lago negro Increíble ¿Has encontrado el astrolabio? Así es Espero que tu padre esté contento Seguro que sí Qué ganas de ver su cara Gracias por hacer esto por mí Y por mi familia Harías bien en estar pendiente De otros lugares para zambullirte Alguien con tu talento Seguro que puede encontrar De todo ahí abajo Pues sí Porque he encontrado varias cosas Espero que sigas zambulliéndote Tienes un talento innato Para buscar tesoros Dios, qué ganas tengo de detener Uy, va, mira Deteneros la escoba mágica O hipocorrifo Para poderme mover de un sitio para otro Pero supongo que eso Hasta que no tenga mejor nivel No podré hacerlo Me voy a meter por medio Mierdoso Protego Despair No es culpa mía Que seas una gran araña letal ¿Ves? Es que no me hace Nada Vale ¡Rebelio! Vale Otro mapita Mapita más Y de paso Cojo Crisopos Que por aquí hay un montón La verdad Debería investigarlo Vamos ya para allá Eso no me lo puedo guardar Vamos encima de la cueva Está ahí la cueva Vamos a coger los Hulk La cueva está aquí abajo Y cómo se entra aquí dentro No hay nada que ponga aquí para poder abrir la puerta Y aquí arriba tampoco A lo mejor tengo que cerrar esto Te iba a decir Se ha abierto la puerta Pero no Se llama la flama No se ha abierto Aquí abajo Aquí abajo ¿Qué hay? Esto es A ver Esto creo que ha sido la puerta Abajo A ver Se llama A ver A ver Ves ¡Incendio! Esto podría ser... ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Expelearmus! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡No sé qué hay que hacer! ¿En serio? Mira, a ver, será esto ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Ahí va! Creo que aquí ha cambiado toda la sala entera Bueno, pues ya lo sabéis, chavales Cogiendo la caja esta que yo tengo aquí Cambia toda la sala entera ¡Guau! ¡Qué pasada, tú! Vale A ver qué más hay por ahí Vale, vamos a hablar con este Viajamos ahí Vamos a hablar con Ar Para que nos dé la misión como aceptada Bueno, como hecha Porque aceptada ya lo aceptamos ¿Quién vivirá por aquí? Si vienes a ver el género... Arn, tengo buenas noticias Tus carros están volviendo No, 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 no sé qué decir Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias Los de Runrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos Gracias por demostrar que están equivocados He liberado tus carros en un santiamén Me alegro de que estés bien Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las pinturas ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años tratando con brujas y magos Y siempre nos ha ido bien Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos Qué gran idea, Arn Buena suerte con ello Me muero por empezar Gracias de nuevo por todo lo que has hecho Te deseo lo mejor Cuando lleguen mis carros Con gusto te enseñaré la mercancía Con siguiente misión, ¿no? Aquí vamos viento en popa A ver, ¿dónde está esto? Vale, está ahí Vale, vamos a hacer una cosita A ver, una caverna Se puede encontrar una buena cantidad de jord Vale Y ahí tengo páginas Vale, voy a irme aquí De aquí voy a por la página Y de la página voy a la otra Vale, vámonos para allá Vale Vale Esto parece intrigante ¡Rebelio! ¡Rebelio! La página de la página La página que luego está allá arriba Vamos primero por la página y la bajamos abajo Parece un lugar sacado de un cuento Vale, ya tengo otro Vale, ya tengo otro Me faltan dos más solo Venga, perfecto Vale, no, 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 no ¡Rebelio! Creo que es allí abajo, en la cueva, mirar donde estoy ahora mismo, para que veáis donde estoy, y la cueva creo que es allí abajo, voy a bajar por allí abajo, pues... Creo que es por aquí. Un castillo. Este debe de ser el lugar que mencionó Ann. Aquí lleva mucho sin venir nadie. Bueno, espérate. Necesito ponerme... Túnica de pana misteriosa. ¿Y la tengo que encontrar yo? ¿Y cómo? ¡Lumos! ¡Lumos! Vale, el rebel es Lumos. ¿Si lo quemo? ¡Incendio! ¡Ap Nada, que yo estoy buscando pistas y no paro de encontrarte Vale, esto es Esto Esto Y esa Vale Revelamos otra vez Vale, esto es con la R Mierda Este Todas las que salen señaladas, vale Esta Y esta No has logrado vencerme, Jackdaw Bueno, y la pista que has dejado Vale, mi querida Arne Enhorabuena Has resuelto el enigma Sabía que eras mi alma gemela Y la única con la que puedo compartir mis aventuras Reúnete conmigo en la linde del bosque prohibido tan pronto como puedas Y te mostraré el mapa del que te hablé No sabemos a dónde nos llevará Lo he encontrado en unas páginas que Pibis arrancó de un libro secreto Y que por lo visto Nadie más ha sido capaz de encontrar No tengo ni idea de qué nos aguarda Pero me alegra saber que voy a compartir mi futuro contigo Esto solo es el comienzo Posdata No sabes cómo me alegra que lo hayas encontrado Si no Me habría tocado ir solo Y eso no sería divertido, ¿verdad? Vale Pues puede ser que se haya quedado esperando Vamos a investigarlo ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? Bien hecho Richard Jackdow A tu servicio ¿El famoso Richard Jackdow? Se cuenta que desapareció hace años Tendrá que explicarse ¿Ah, sí? Eres tú quien resolvió mi enigma ¿Qué haces aquí? Helen Thistlewood, una auror retirada Me contó que le robaste un mapa a Pibs Y luego Ann me habló de una cueva ¿Has visto a Ann? Me rompió el corazón Tuve que seguir sin ella Aunque igual fue lo mejor ¿Puedo preguntar cómo está? La metieron en Azkaban por su asesinato Me temo que el daño de los dementores es irreversible ¿Qué? ¿En Azkaban? Pobre Ann No tenía ni idea Pensé que me había olvidado Viajé por el mundo durante años Para sanar mi corazón roto Volví hace poco Por un impulso Tengo que hablar con el auror que mencionaste Para intentar ayudar a Ann Me alegro Pero... Antes de que se vaya ¿Podré encontrar las páginas con el mapa que mencionó Helen? Estoy casi seguro De que se me cayeron en la cueva Justo cuando me decapitaron Tienen que estar pudriéndose junto a lo que queda de mí Te propongo algo Reúnete conmigo en la linde del bosque prohibido Y te enseñaré dónde encontrarlas Disculpe la indiscreción, pero... ¿Cómo perdió la cabeza? Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca Después sentí... bueno... Que me habían quitado un peso de encima Eso es todo Así que si terminas en la cueva Prepárate No puedo decirte para qué en concreto Pero creo que eres perspicaz Cuidado con la brisa Gracias Necesito encontrar esas páginas Para ayudar a alguien Nos vemos allí Vale ¡Gracias! ¿Y dónde está? Vale, vamos a hacer esto de aquí No sé muy bien de qué va No sé muy bien ¿Qué estás haciendo aquí? Retarte a una partida de la pista de convocación Ya es hora de que te enfrentes a un rival de verdad Fuera del aula de encantamientos La pista de convocación es más que un juego Es una batalla de habilidad Una prueba de temple ¿Te animas? Vale Me apunto Vamos allá Genial Pista de convocación El juego cambiante Acción Cuestión de muñeca Ah, eso rebota Era bueno saberlo Intenta superarlo ¿Y si se la quito del medio? Acción Ah, pura suerte Pan comido Toma ya Toma ya Ha sido suerte Nada más No ha sido suerte Simplemente soy mejor que tú Vale, sí Tienes razón Eres mejor que yo Les diré a los demás Que tienes bastante habilidad Como para seguir jugando ¿Los demás? Perdí siete partidas seguidas Contra Samantha Dale Los que juegan a la pista de convocación Pensaban que Si no podías derrotarme a mí No supondrías ningún reto para ellos Cabeza alta, Leander Sigue practicando y mejorarás Supongo que tienes razón Les diré a los demás Que se ha puesto a prueba tu temple Y que has aprobado Ala Perfecto Vamos a ver Qué hay por ahí Vale, aquí me quedan dos de estos Por coger Vale Pasadizo de la bruja tuerta Esto lo hicimos el otro día Esto ya está hecho El Atenau El Atenau Eum Una sala misteriosa Que hay bajo la Sección prohibida Vale, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Pero Voy a joderte aquí Vale 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 No, no, rebelión no Acción Era acción Espérate Uy, no, me metió el libro No le da igual Si aquí estuve al otro día Creo que haciendo una misión No le da igual Seguindo Prá Trabajo Sonido Solido Ya minu Vale LUMOS Vamos a entrar dentro de la Atena Esto es lo que hicimos el otro día Que estaba complicado de cojones Vamos a entrar en el otro Jesús ¡Clarado! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quiero mirar el suelo! ¡Fallo técnico! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo otra vez! ¡Lumos! ¡No! ¡No es así! ¡Lumos! ¡Escendido! ¡Es pelear! ¡No! ¡Vaxinales tampoco! ¡No! 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 Vale Me pregunto como se llegará allí ¡Nosotros no sabéis ini! Ah, maka luz ¡Lumos! ¡Lumos! Cámara de los mapas ¡Rebelio! ¡Lumos! Vale, por aquí es por donde he venido Vale, vamos a asomarnos por aquí Muy bonito todo Vámonos por arriba Perfecto Ahí va Sí, perfecto Pero no podemos ir de aquí ¡Rebelio! No, por lo menos por aquí Así que me va a tocar hacer esto Vale, esa es la sala La sala secreta Vale, ya la he descubierto Salas secretas Vale Falta la enfermería Vale, ahora vamos a ir por aquí Primero el patio empoderado O empedrado Como se llame Vamos a ir desbloqueando todos los puntos De Howard Vale 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 No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventase los polvos ¡No! Mira, si hacemos hoquillas a la pera ¿Sale algo? ¡Rebelio! La pera se ha descojona ¿De verdad? ¡Nos vemos! Vamos a ir No ¡Nos vemos! ¡F proportions kiavill Ronald koza Más Cu tormento Ah Ma Agua Ay Bu Sl TR ¡Rebelio! Me parece que hay un cofre aquí ¿Es allá arriba? Sí, es allá arriba Es aquí dentro Esto nunca sé lo que significa Estos son jeroglíficos de estos que no tengo ni idea de cómo se hacen Supongo que más adelante aprenderé a hacerlos Pero por ahora no sé hacerlos ¡Rebelio! Otra más... Y otra más por ahí ¡Rebelio! Mira qué guapa está Y otra más que cogió Y otra más que cogió De aquí ya lo tengo todo Mierda Muy inteligente, Carlos La lié La has liado Espelealos ¡Acción! ¡Lumos! ¡Incendio! 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 ¡Hombre... A ver, cómo lo hago yo hoy para meterle un guantazo a eso ¡Incendio! Ahora ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! No estoy con el otro, éste se hace con éste Vale, seguimos Otro más ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 A ver este El cofre está… Si entro por aquí Ya estamos con la tabladura ¡Es pelearmos! Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, me pone por ahí que hay aquí algo. ¡Lo sé! ¡Y encima cogiendo libros peligrosos! ¿Vienen de la sección prohibida? ¡Sí! ¡Digo, cállate! ¡Ya vas! ¡Toma! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vámonos a reunirnos con Jack. Esta área es declarada peligrosa por el ministro de magia. ¡Voy a ver! ¡Rebelio! ¡Vamos! 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 No, esto no, quería probar lo de petrificado, quiero probar lo de petrificado. ¿Qué es esta con la F? Vale, pero con eso me tengo que hacer... Invisible. ¿Puedes dar de comer a los animales o comerlos? Prefiero lo último. ¡Qué mala suerte tienes! ¡Protego! ¡Ahora! ¡Espelearnos! ¡Fuera! 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 Ven aquí, parados. Espelearnos. ¡Fuera! ¡Es pelear! Déjate ver. Voy a disfrutar mucho de esto. Yo sí que voy a disfrutar con esto. ¡Es pelear! ¡Cobarde! ¡Juerga limpio! Yo juego limpio. ¡Pura suerte! ¡Reducto! ¡Procebo! Seguro que ha dolido. No mucho, ¿verdad? ¡Es pelear! ¡Es pelear! ¡Es una vergüenza hacer esto a animales indefensos! ¡Rebelio! Vale. Aquí hay una copa. Ahí va. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Qué cueva es esta, tío. A ver si esto es esta cueva. Espérate, espérate, espérate. Vamos a seguir los pasos. De esta manera ya sabemos dónde está. Tengo. No. Vamos. Vamos. No. Te invito a comer de Mareu, No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! Y... ¡intramuros! Creo que es latín... o griego. Como es obvio, nunca presté mucha atención en clase. ¿Vamos? Además del bebedero para pájaros, ¿me fijo en algo más? Sí, varios puntos clave. Un puente de piedra, una cascada y un lago, si mal no recuerdo. Ya lo veo. Me has ayudado mucho. Gracias. Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar. Por desgracia. Sí. ¿Sabes? Cuando más nos acercamos, más cosas recuerdo. Creo que será muy complicado. Protego. Protego. Entendido. Protego. Protego. Este. Deja. Estita. No queda otra que continuar ¡Procedo! No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventas el esfuerzo Pero por ahí hay gente La catarata Para ser un ladrón, Jack Doe es bastante de fiar ¡Rebelio! Este lugar es extrañamente solemne ¡Qué regias criaturas los ciervos! Ahí está Tal como describió Jack Doe Intramuros ¿No estás un poco lejos de casa? Runrox, sabía que al final los llevarías a lo que sea que ocultas ¡Hasta acá! ¡Pero digo! ¿Eh? ¡Vaya, me llevo tornos, ¿o no? ¡Qué triste! ¡De verdad que sí! ¡Ah! 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 Dos menos Y otro menos Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Runrock A ver dónde me ha traído Jack Doe Entrar a la tumba de Jack Doe Parece una iglesia por dentro Por lo menos la imagen es esa ¿Cómo de grande será este lugar? ¿Cómo de grande será este lugar? ¡Rebelio! Hmm, ya empezamos Impresionante Ahí debe de llevar todo esto Wow Wow Alguien no quería visitantes inesperados por aquí Me pregunto si algún hechizo me servirá para lanzar Cormillo de araña Cormillo de araña Cormillo de araña A ver qué más hay por aquí Cormillo de araña Y colmillo de araña A ver qué más hay por aquí Cormillo de araña Cormillo de araña Cormillo de araña Voy a ponerme cosas atrás que tengo aquí Hasta el 18 no puedo Son 51 Sube bastante la verdad A ver 36 Y 37 Nada 36 No 38 Y 39 El que tengo 37 38 38 Este es así Y este es así Yo creo que Yo creo que con el que tengo pegado mejor este ¿No? Bueno, lo voy a dejar Es de mi modo Vale Vale Vamos a seguir en la búsqueda de las páginas desaparecidas Vale 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 Y eso ¿qué es? Me he bajado por allí Pero esto no es raro, eh Ahora luego lo miro ¡Bien! ¡PROCEGO! Otro puzzle. Bueno, si Jackdaw lo resolvió, yo también puedo. ¡Rebelio! Ahí va. Ah, todo eso es para mejorar el puente, hasta llegar hasta ahí. Vale, antes de llegar para allá, quiero mirar qué es lo que había aquí atrás. Porque lo mira así de reojito, pero no sé lo que es eso. ¿Qué es esto? Esa plataforma debería poder flotar hasta mí. ¿Un cofre intacto? Se ve que Jackdaw no fue muy exhaustivo en su búsqueda. ¡Acción! ¡Sí! ¡Á Phi! ¡Ah! ¡Rug! Ni rastro del esqueleto sin cabeza, pero, ya que estoy, me quedo con esto. ¡Rebelio! Joder, editamos... Y nos vamos por aquí. Fijaros bien en la cueva, cuando veáis el vídeo, por... bueno, si lo veis, creo que está. Porque tiene muchos escondrijos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Menos mal que Jack Doe no se cayó por ahí. ¡Acción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué raro! ¿Habría jurado que a Jack Dow le habría interesado este botín? ¿Pero no hay rastro de él? ¡Qué raro! ¡Madre mía! ¡Esto está lleno de contigo! ¡Con todos los... ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! Me alegra que Richard Jack Doe haya dejado un detalle para mí, pero... ¿dónde estará? ¡Acción! 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 Estoy... Me quedo con esto Vale, vamos a ver ¡Acción! 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 ¡Ahí está el puente! ¡Ya casi está completo! ¿Más arañas? No pueden ser lo que le captó a Richard Jack Doe. ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Es pelear! ¡Un teño! ¡Espeleado! ¡Protego! Adiós, monstruo. Solo puedo imaginar cómo se han multiplicado esas arañas desde que Jack Doe vino por aquí. Nivel 18. Vale, he venido por aquí. Bueno, por ahí atrás, mejor dicho. Este ya lo he hecho. Y eso también. ¡Ah! 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 Tendré que buscar el símbolo por aquí. Ahí va, ahí. ¿Dónde está el otro símbolo? ¡Rebelio! ¡Vamos! Ahí abajo. Ahí abajo. Vale. Allí al fondo parece que haya alguien. Vale. Y a esas páginas. Ese creo que es Run Rock. ¿Hay algo más allá de esta habitación? ¡Protego! ¡Espelear! ¡Incendie! ¡Auda! ¡Azio! ¡Incendio! ¡Muera esa otra! ¡Espelear! ¡Nos debería desarmar a los brujos! ¡Azio! ¡Incendio! ¡Muera! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Fuera esa! ¡Ven para acá! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! Y ahora hago así. ¡Ataque le tal! ¡Fuera! ¡Vamos! ¿Qué? Esto es inquietante. ¿Qué ocurre? He visto esto antes. En Gringos y en la sección prohibida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah, no! La sala empieza a inundarse. ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué clase de magia es esta? Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí. ¿Qué es este sitio? Este es el mismo sitio donde hemos venido antes. La sala de los mapas. ¿Qué pasa? Que hemos descubierto ya un pasaje y ahora se va a hacer un pasaje. Míralo. Lo estoy viendo venir. ¿Es posible? Percibarlo. ¿Es usted? ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero. Es el profesor Rackham. En efecto. Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí. Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Ha prestado atención. ¿Y debo asumir que comparte nuestra habilidad? ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen. Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento. No las desperdicie. No, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes, está aquí por un mapa hallado en cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. Qué desgracia. Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. Muy bien. Recuperaré el libro enseguida. Bien. Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado. Tu conexión con la magia antigua ha desbloqueado algunos talentos. Más uno. Recibirás un punto de talento cada vez que subas de nivel mágico. En el menú de talentos de la guía de campo tienes nuevos puntos de talento que puedes usar. Has obtenido puntos de talento más uno desde el nivel cinco. Puedes utilizarlo de antojo. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Quiero ver lo que hay. Principales. Mejoran tu eficacia. Vamos a ver esto qué es. Realizar un bloqueo perfecto con protejo. Luego con explosión que rompe los escudos enemigos. Pero requiere nivel 22. Esto ya no soy. Desmayo se inflige daño directo al impactar. Nivel 22. Tampoco puedo. Vale. Nivel 16. Absorción de lanzamiento básico. A ver. Peripecia. Es que va. Quiero ver a ver si pone algo para abrir los candados. A ver. Bueno, este viene bien. Se ha añadido un nuevo conjunto de hechizos. Para arriba y para abajo. Vale. Este viene bien. ¿Qué es esto? Vale. Vale. Este ya lo he visto. ¿Y esto qué es? Aumenta el alcance de rebelión. Este sí la quiero. Este sí que me interesa. Porque rebelión es una de las cosas que más uso. ¿Y esto qué era? Vale. Hechizos. A ver qué hay en hechizos. Uf. Esta mola. Esto lo que hace es lanzo incendio y creo un anillo de llamas a mi alrededor. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Ni menos que estén cerca. Objetivo invocando a Ocio también se harán. Vale. Y esto era. Vale. Artes oscuras. Sigilo. Amigo será menos capaz de detectarte. Permite esprintar mientras usas desilusionador. Y. Amigo será menos capaz de detectarte también. Y. Otro sustento no le puede afectar a los amigos cercanos. A ver. ¿Esto qué es? Vale. Que engancho a dos a la vez. Darme 0, movimentación. Gracias por ver el paseo. Y más seguidas. Gracias. 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 Amén. 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 Vale, seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal esto. Y esta es la sala de los menesteres. A ver esto qué hace. La verdad es que las coles estas no las he manejado yo. Y esto es. Vale, esto no es nada que me convenza. Esto es el ciclo, ¿no? Si esto es lo de las maldiciones, vale. Vale, voy a darle a lo del sigilo. Vale, y el siguiente será este, el nivel 22. Perfecto. El de la nie también me ha gustado. Lo bueno que tiene es que, claro, yo los atraigo. Y con el fuego me los cargo a todos. Sí, me gusta. Y estos los levanto. Los levanta. Vale, perfecto. Me ha quedado menos. Vale. Yo creo que por ahora lo voy a dejar así. Conforme está. No hay nada. Vale. Vale, vamos a salir de la sala de los, de la cámara de los mapas. Ahora sí que está desbloqueado Ahora claro, de uno entiendes enciendo las dos ¿Vuelto a Hogwarts? ¿Cuándo volverá el profesor Fig? Le prometí que no descuidaría los estudios mientras él estaba fuera Tengo bastante con lo que distraerme hasta que regrese con la indústria ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Debe aprender de pulso! El encantamiento repulsor Es muy útil para apartar objetos o adversarios Complete las tareas necesarias y reúnase conmigo en mi aula ¡Rebelio! ¡Vamos! Vale, eso también está a Zara. Es por aquí. ¡Rebelio! Diecinueve de veinticinco, vamos bien. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! Se le piró la hoja. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ahora! 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 ¡Rebelio! ¡Las llaves de Dédalo han vuelto! ¡A que son brillantes! ¿Hay algún problema? Sí, perdón, es que estoy... Soy Nelly, por cierto. Estoy muy emocionada porque las llaves de Dédalo hayan vuelto. ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo. Las habrás visto por ahí volando. Se rumorea que una antigua directora, la profesora Mowle, las encantó para proteger el contenido de unos armarios cerrados hace años. El profesor Black no se molestó en romper el hechizo, y las llaves vuelven cada pocos años. Deberías intentar coger una. ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado en algún lugar del castillo. Si consigues meter la llave en la cerradura del armario, lo cual no es nada fácil, tendrás una recompensa. Ah, estos son los armarios que hay por ahí. ¿Por qué encantaría la profesora Mowle llaves voladoras? Según lo que he oído, la idea era mantener a Pips a raya, pero a saber si eso es cierto o no. Es un poltergeist. Pensaba que podía ir a casi cualquier sitio. ¿No vas a intentar completar el reto también? Ah, lo he intentado, pero no paso ni de los primeros armarios. Quizá tú tengas más suerte. Me gustaría saber qué hay en los armarios. Puede que lo intente. Espero que sí. De hecho, he oído que una de las llaves está en la torre de astronomía. Aguza el oído. Espero que sigas algunas llaves. Si consigues abrir algún armario, me gustaría saber qué había dentro, si es que había algo. Vamos a intentarlo. ¡Rebelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Una llave de Dédalo. ¿A dónde me conducirá? ¡Ha perdido! ¡Es un placer verte! ¡Rebelio! ¡Ay! Ahí está el armario. ¿Cómo introduzco la llave? ¡Genial! ¿Una moneda antigua? Nelly sabrá lo que significa. Esto es lo de los simbolitos que hay por ahí. Por las puertas esas. Hola. Quizá puedas ayudarme. Hola. ¿Me llamabas? Así es. Pensé que tal vez alguien de Hufflepuff tendría la perseverancia para acompañarme en una pequeña aventura. Hay que seguir un mapa del tesoro para ser precisos. Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls. Le pregunté a Poppy si le interesaba también, pero no pude apartarla de su puffskin. He encontrado dos mapas por ahí. Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts me apunto. ¡Maravilloso! ¡Hawwarts me fascina! Te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa. A mí me basta con saber hasta dónde conduce. ¿Dónde sugieres que busque primero? Tras revisar por encima tu mapa, diría que cerca del aula de Hecat. Muy bien. Echaré un vistazo si consigo sacar tiempo. Muy bien. Ven a verme aquí si encuentras algo. Vale. Ahí tenéis... El mapa lo dejo un poco más, por si queréis hacer alguna foto o lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Vamos a dejar todo lo que estábamos haciendo porque me interesa aprender lo de la clase de vuelo. ¿Quién crees que se caerá primero de la escoba? ¡Que todo el mundo coja una escoba! ¡Vamos a empezar! Señor Clopton, preste atención. Lo siento, señora Kogawa. Dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo. El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad, ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte. Algo que muchos habéis olvidado. Aquí no aprenderéis a lanzaros en picado, ni a dar vueltas ni giros completos. Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch, como los Toyohashi Tengu. Veo que no te van. Bien. Veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano. Si necesitáis que os refresque la memoria, colocaos junto a la escoba. Decid, ¡arriba! Alto y claro, pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella. ¡Arriba! ¡Venga, os toca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida escoba asquerosa! ¡Arriba! ¡Una pierna a cada lado! ¡Nada de montar a la amazona! Si os andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento. Y, si oís mi silbato mientras estáis en el aire, aterrizad de inmediato. Bien. Primera lección. Volar a través de todos los caros del patio. ¡Con cuidado! Las escobas son propiedad de la escuela. Las quiero de vuelta de una pieza. ¡Esto es genial! Querría una escoba propia. Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a la escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? A ver qué tal. El próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos. Así será más desafiante. ¡Vaya vistas! ¡Hola! ¡Qué buen día para volar! ¡Es hasta divertido! Ah, el viejo cobertizo para barcas. Ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año. ¡A nuestro residente acuático le gusta aparecer de vez en cuando! ¡itä! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Muy bien, ¿tienes un momento? Te he visto volar por esos aros Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela Me imaginaba que querrías algo un poco más... complejo Pero me estoy precipitando No nos hemos presentado Soy Everett Clopton ¿Me equivoco al pensar que a los Hufflepuff como tú les interesa la diversión a lo grande? No puedo rechazar algo así ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo ¡Sígueme! La visita está a punto de empezar Síganme de cerca Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones ¡Precioso, como siempre! Esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana ¡Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? Delante están los jardines Ahí dan las ventanas de la sala común de Hufflepuff Algo claustrofóbico para mí ¿Cómo vuela tan rápido Everett? Te conviene saber esto Inclínate hacia adelante para lograr un acelerón Es útil si quieres escapar de una situación espinosa ¡Esto ya me gusta más! ¿Seguro que no eres parte, hipogrifo? Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia que lo sostiene ¡En serio, míralo! Y la lechucería No está mal como construcción, ¿eh? Clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts Así da gusto hacer turismo, Everett ¡El silbazo de Kogawa! ¡Esto concluye nuestro viaje! ¡Volvamos ya! Parece que ha dado la clase por terminada Date prisa y entrega nuestras escobas ¡Apéate aquí! ¿Dónde habéis estado? Ah, hola, profesora Solo tratábamos de practicar un poco más Vais a perder bastantes puntos Por no seguir mis instrucciones Señor Clopton Me decepciona Está en esta clase por... Yo... Porque sigue sin valorarse a sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero, profesora... Ya basta La clase de hoy ha terminado En cuanto a ti Deberías tomar mejores decisiones Para la próxima ¡Anímese! Ha volado bastante bien Siento lo de Kogawa Pero tienes que admitir Que esas vistas merecieron la pena Mereció la pena perder unos puntos Por ese rodeo Pareces estar en tus alzas Sobre la escoba Con un modelo bueno Le darías mil vueltas a Imelda Es la favorita de Kogawa Yo le enseñaría un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla Después de clase Entonces tendré que comprarme una escoba Si puedes, deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar a Albiwix De Spingwitches & Hossmith Siempre busca probar nuevos modelos Estaré atento al cielo Por si te veo Mola De Spingwitches & Hossmith 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 No sé cuál es la sala de peneceres Ojalá De Spingwitches & Hossmith De Spingwitches & Hossmith Vale, vamos a ir a por una escoba Vale, vamos a ir a por una escoba Hossmith Hossmith Allá voy ¿Cómo te fue? Si te apetece practicar algún hechizo ilícito Nos vemos delante del aula de... ¡Rebelio! Conozco un sitio discreto cerca de allí Reunámonos en el pasillo del séptimo piso Lo antes posible Conozco el sitio perfecto Para que se centren sus estudios Lejos de distracciones Y miradas indiscretas Vaya una cara ¡Qué maravilla! ¡Rebelio! Hola, ¿el señor Wicks? Albi Wicks a tu servicio Te doy la bienvenida a Spingwitches Disculpa si has venido antes Y no has podido entrar La tienda ha estado cerrada Desde que se interrumpieron las rutas comerciales Tuve que ir hasta Londres Para reunirme con mi proveedor Y acabo de volver Por suerte con inventario Supongo que buscas una nueva escoba, ¿no? Tengo algunas tejetejos muy poco comunes Ascua fugaz Flechas plateadas También hebras del viento Elijas la escoba que elijas Cumplirá tus expectativas Todas son una maravilla Tanto en calidad como en rendimiento ¿Le importa contarme más sobre sus escobas? Me apasiona cada detalle de cada modelo Como las hebras del viento, por ejemplo Conocidas por sus mangos de fresno de gran calidad Las tejetejos se ven poco Porque hay quien teme volar con ellas Probablemente por la oscura reputación De la varita de tejo Luego tienes la ascua fugaz Conocida por lo bonita que es Trabajar con escobas todos los días Me resulta vertiginoso Es una de las muchas razones Por las que me gusta llevar esta tienda ¿Decía que cerró Spinwiches Por los problemas en las rutas? Ha sido terrible Las rutas comerciales no son transitables Evidentemente Los criminales están tomando los caminos Y amenazando a las aldeas Puedo volar sin problemas casi a cualquier sitio Pero con un inventario de escobas a la espalda Es toda una hazaña En fin De vuelta al trabajo Si hay alguna escoba que te llame la atención Dímelo Vaya colección de escobas Echaré un vistazo Gracias Vale, vamos a ver qué tiene por aquí ¿Qué buscamos hoy? Escoba-escoa fugaz Escoba de la casa Hot War Escoba recortador lunar Esta exquisita escoba de freno está pensada por ofrecer la máxima estabilidad Hebra del viento Una escoba elegante con un toque ligero literalmente Y escoba Teje tejos Escoba cómoda y veloz Con un diseño de tejido único A ver, quiero ver esta Un objeto de la mejor calidad Madre mía, qué fias que son Esa tiene lúbito ¿Es esta? Un objeto de la mejor calidad Un objeto de la mejor calidad La pregunta es si esta iluminada por la noche Un objeto de la mejor calidad Mira que no es muy bonita que digamos Pero Máxima estabilidad Mira, voy a pillarme esta hasta que consiga manejarla a 100% Y luego ya me pillaré otra Esa escoba te va a encantar Ya verás Gracias por pasarte Y aunque casi cualquier escoba es mejor que las que tiene Kogawa en su clase Todas tienen sus limitaciones Parece que te gusta volar Creo que quizá podrían interesarte unas mejoras Siga Sabía que había acertado contigo Creo que te gustará el rendimiento de cualquier escoba a baja altitud Puede que notes que la velocidad no se mantiene constante a medida que te elevas Pero creo que puedo solucionarlo Tengo en mente algunos encantamientos O mejoras, mejor dicho Que mejorarán tu rendimiento sobre cualquier escoba Solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba para perfeccionar las mejoras Resulta que otra alumna de Hogwarts, Imelda Reyes, está usando antiguos circuitos para pruebas contra reloj Chicalista, es la situación ideal para recabar datos de vuelo Si compites y consigues la mejor marca Ven a contarme cómo se comportó tu escoba Así podría completar mi primera mejora ¿Qué me dices? Suena interesante Veré lo que puedo hacer Gracias, merecerá la pena Si estoy en lo cierto, la nueva mejora debería potenciar las escobas en todos los aspectos Y puedo hacerte un descuento Las pruebas a contrarreloj también son divertidas Ve al campo de Quidditch e Imelda Reyes lo preparará todo Cuando superes la marca de Imelda... Vamos a ponernos esto ¿Qué buscamos hoy? El entusiasmo del señor Wix es de admirar Un placer hacer tratos contigo Ahora, el juego va a salir gratis Gracias por pasarte Y ojalá vuelvas pronto Habrá un sitio más alto Más acogedor que Hogsmeade Pues fíjate, mirad Ahora sí que mola Es... No, 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 no. No, no, no No, 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 no ¡Rebelio! 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 ¿Imelda Reyes? Albie Wicks me envió. ¿Lo sabía? Seguro que sigue trabajando en su mejora de escoba. Una vez intenté ayudarlo, empezó a meterse con mi técnica de vuelo y ahí quedó todo. Tiene narices. ¿Por qué te enreda con sus tonterías de pruebas de escobas? Que yo sepa, apenas has empezado a volar. Ha oído lo de tu alardeo en clase de vuelo con Clopton. No sé qué anda diciendo la gente, pero desde luego no estaba presumiendo. Díselo al resto de la escuela. Aunque da igual. Todo el mundo sabe que esa clase es para principiantes, alborotadores y babuinos ineptos. Por algún motivo, ahora la gente cree que eres mi competencia. Ah, no pienso tolerarlo. ¿Será que lo hago bien? Ni eres de Slytherin. Hasta donde yo sé, podría ser un Squibb inútil. Se acabó. Solo hay un modo de averiguar quién vuela mejor. Este curso ostentó una de las mejores marcas. A ver si logras batirla. Slytherin contra Hufflepuff. Pues mira, ¿por qué no? Puedo batir tu récord. Tengo muchísimas ganas de verte perder. No, no, sí es que voy a perder, seguro. No tengo ni paz ni idea de manejar esto, no voy a. Lo logré. Genial. ¡Listo! ¡Maravilloso! ¡Uf! Casi me coño. ¡Pues ya no frenes ahora! ¡Excelente! ¡Oh, carajo! ¡Esa está divertido! ¡No ha estado nada mal! ¡No ha estado nada mal! ¡Ah, vale! ¡Has ganado! No creas que ha acabado. Con una prueba no se valora la habilidad de alguien. Mi victoria debe significar algo. Un desastre no eres, pero aún tienes que demostrarme lo que vale si quieres ganarte mi respeto. Vale, acepto el desafío. Igual resulta que sí que sabes lo que haces. Veremos. Pero no te emociones, el próximo circuito cercano a Irondale supone un desafío mucho más complejo. Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor. Regístrate en el podio, donde está el marcador. Allí podrás ver tu tiempo y empezar la carrera. La próxima vez veremos si tu victoria no ha sido de chiripa mientras hacías un recado para Albiwix. Madre mía, otra vez. No creo que lo vas a ir. Se alegrará de oír cómo me fue. ¡No more! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Lo conseguí! ¡Esto ya me gusta más! ¡Listo! Creo que le da un golpecito. Creo que me ha dejado más tiempo. ¡Listo! ¡Listo! ¿Puedo aterrizar en este momento? ¿Por qué? ¡Rebelio! ¡Entendido! ¡Rebelio! ¿Qué tramas ahora? ¡Tenido! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. ¡Rebelio! 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 ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? Prueba de vuelo superada. ¡Rebelio! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Entiendo. Pero ¿por qué Ominis? Desciende a Salazar Slytherin gana, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. La mayoría están obsesionados con la pureza de la sangre. Ominis no los soporta y será el primero en decírtelo. El caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos E incluso para practicar hechizos prohibidos ¿De verdad? ¿Como cuáles? Como la maldición explosiva Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos Una buena educación mágica debe incluir toda la magia Eso pienso yo exactamente Un hechizo como con fringo solo es peligroso de verdad sin entrenamiento Esta magia no hay que prohibirla, sino enseñarla de forma apropiada Lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia Pero deberías aprenderlo Aquí puedo enseñarte de forma segura Quizá tardes un poco en pillarle el tranquillo Imita el movimiento de mi varita El conjuro es con fringo Muy bien Así se hace ¿Quieres ponerlo a prueba? Céntrate en... No queremos cargarnos la bóveda Prueba con los candelabros Ambos tienen... ¡Con fringo! Pero... ¡Bien hecho! ¿Qué tal? Está caliente Te acostumbrarás ¡Eso es! Lo he pillado Bien hecho Debo decir que lo he disfrutado La primera vez que Ominis y yo practicamos con fringo Nos quemamos las cejas Habría pagado por ver eso Juré que nunca lo dejaríamos Ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo Este es exactamente el tipo de magia que esperaba aprender Pues hay más He pasado mucho tiempo aquí practicando hechizos similares Aunque la verdad es que no hablé a Anne y a Ominis de todos ellos Hacía un tiempo que no venía aquí Sin Anne no es lo mismo Siento lo de tu hermana Si hay algo que pueda hacer La próxima vez que vaya a Felcroft podrías venirte ¿Y conoces a Anne? Le vendría bien animarse un poco Tú dime cuándo y nos vemos Echa de menos Hogwarts Está encerrada en casa con nuestro guardián El tío Solomon Por desgracia también lo conocerás a él Conocer más alumnos es precisamente lo que necesita Será un placer Genial Por cierto ¿Qué era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo? No sé bien por dónde empezar Dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca Supongo que tiene que ver con lo que me dijiste El traslador, Gringotts y Runrock No se te escapa nada Y sí, así es Como seguro que ya sospechas Todo esto es algo más complicado Te escucho Debes prometer que esto quedará entre nosotros Te confié la existencia de esta bóveda secreta Puedes confiar en mí Muy bien Puedo ver vestigios de magia antigua ¿Magia antigua? No sé qué esperaba que dijeras Pero eso no, desde luego ¿A qué te refieres exactamente? La verdad no lo sé con certeza Lo único que sé es que puedo ver rastros de una vieja magia Que los demás apenas ven Fig y yo creemos que Runrock Ha logrado un modo de dominar ese poder mágico ¿Me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos? Eso es lo que intentamos averiguar ¿Y esta capacidad tuya te permite también manejar esta magia? No... no sé Pues cuando lo sepas, avísame Llevo mucho estudiando formas arcaicas de magia Tal vez podamos ayudarnos mutuamente Mientras tanto, con Rookwood y Runrock detrás de ti Sospecho que se impone practicar un poco más la maldición explosiva Puedes estar aquí el tiempo que quieras Y recuerda Este sitio queda entre nosotros Te mandaré una lechuza cuando vaya a Feldcroft Vale Ya he aprendido otro hechizo Nos hemos metido a la bóveda Ahí va, alguien nos va a pillar Hola, Sebastián Espera Oye tú, que te oigo Ah, hola Eres... hominis, ¿no? Creo que coincidimos en pociones y en... herbología Reconozco esa voz Te he oído hablar con Gareth Weasley en clase de pociones Acabas de entrar a Quinto ¿Acabas de llegar de la bóveda? ¿Cómo has entrado? ¿Esa sala se llama la bóveda? Anda Bueno, estaba explorando y de repente me encontré en un pasadizo muy raro No me mientas Nadie se tropieza con esa sala Te lo ha dicho Sebastián, ¿no? Como se te escape una sola mención a este lugar Ni tu querido profesor Figg podrá ayudarte Mi padre es amigo del director No tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito No tienes por qué amenazarme No voy a decirle nada a nadie de tu bóveda Y Sebastián es un buen amigo No deberías pensar mal de él tan rápido No necesito que me hables de mi amigo más antiguo Muchas gracias Hominis, me refería a... Sé a qué te referías Sebastián ya se mete en suficientes problemas No necesita tu ayuda Sebastián se va a llevar una regañina por esto Que tío más estúpido, ¿no? Anda, pero no puedo volver a entrar No necesita volver a alguien Esperamos que vea ¿Ya vamos a otra aventura? ¿Ya vamos a otra aventura? Ya vamos a otra aventura ¿ aldo? ¡Suscríbete! 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 ¡Se me da manejar las cosas para parar! ¡Rebelio! Vamos a ver si puedo ver lo que quería ver desde aquí Vamos a ver si puedo ver Bueno chavales, pues esto es todo Ha sido por ahí Mañana miraremos lo de Lo de irnos a hablar con la otra Para que me diga lo del tema de los De las monedas que me han dado antes Para ver pues si conseguimos Abrir los demás cofres, ya sabemos lo de las llaves Para abrir los cofrecitos con las llaves Mira, con las llaves, consiguiendo las llaves por las donas esa Abrimos Los armarios que notan la moneda Y supongo que con las monedas Habrá alguna manera de ponerlo O cada moneda Será para una puerta determinada Para la hora de abrir Las salas esas que contienen Mejores armamento y mejores armaduras Y atuendos, etc, etc Bueno chavales, ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Hemos ido a pasajizos Hemos ido a cuevas Hemos estado en la bóveda Hemos estado en la sala de los mapas En la sala de los mapas Tengo que volver con el libro En la bóveda tendré que ir Para seguir aprendiendo más habilidades Más Más magia por así decirlo Más hechizos Y mañana continuamos con Todo esto Tenemos que ir a la sala de los menesteres Porque la sala de los menesteres Aparte de hacer hechizo de invocación Evanesco Y hechicería de invocación Tenemos que Tenemos dos cosas El inventario De atuendo Armadura o De ataque No sé lo que es O defensa ataque Que nos tiene que decir Que es y para qué vale O si es bueno No es buena tanta Vale Tarea del profesor Sarp Sarp 1 Nos tiene que enseñar De pulso Vale Ya nos enteraremos mañana Lo que es el de pulso Las llaves de Dédalo Ver a ver a Nelly Nelly por Con la insignia Vale La insignia que nos han dado Al abrir la primera armadilla Su mañana lo hacemos también Entrega exigente Habla con Parripipín Vale Con todo eso nos dan El aspecto y oro Vale Oro no sé cuántos notan A ver No lo pone Bueno, da igual El alijo del castillo Encuentra la primera indicación Del mapa del tesoro De Artur Vale Eso lo intentamos hacer también Y luego está la de Fantasma de nuestro amor En el mapa Hay un bosque Un puente Y varias velas Lo he guardado En mi bolsa Para consultarlo Vale Eso tendremos que ver Pero lo que más Nos interesa por ahora Son las Cinco misiones principales Así que ahora Sí que sí Pongo los talentos Para que se veáis Otra vez Donde nos hemos cogido Mira aquí ya puedo Cogerme uno Eso para que me hagan más de uno Mira Lo voy a poner Vale, ya está puesto Artes oscuras Por ahora No me he puesto Nada Principal me he puesto Una Que esa ha sido La de La de Reverio Hay que tenerlo más potente Sigilo He puesto Tres de cuatro Porque la otra No me la puedo poner todavía Y sala de los menesteres No me he puesto Nada Por ahora Vale, por ahora Me quedan siete puntos De talento Disponible Insignia de la casa Mapa con velas flotantes Este es lo del mapa Con velas flotantes Ahí lo tenemos ¿Ves? Eso ya lo veremos mañana El mapa del tesoro De Arthur Plumley Eso también tenemos que hacer Verlo mañana Pista de Jackdown Y páginas antiguas ¿Vale? Y por ahora Todo esto es lo que tenemos Mira Tenemos que hablar con esto Y te ayuda con una entrega Y he pensado Que quizá te interesa Ven a verme A pociones De JPP Y si quieres ganarte Una moneda Pues mira, sí Eso Ya lo veremos Y nada Muchas gracias Por los que vais a ver el vídeo Muchas gracias A todo el mundo Y os comento A ver si me podéis hacer el favor Que sería de mucha gran ayuda Que os suscribáis Por favor Y que deis like O opinéis por el chat O lo que queráis Hacerme el favor Que eso me ayudará A ir mejorando Y a ir prosperando En el canal Así que con esto Me despido Muchas gracias A todos A todas Os deseo Muy buenas noches Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos